Carlota, reconozlo Mediaset se ha hundido por Rocío Carrasco y el documental ¿Qué dice Carlotiña? Que no, que para nada Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Cuando miente la gente se ve Esta mujer solo sabe mentir Atentos, vamos a escucharla Hombre, me la ha puesto con toda la intención, claro Oye, no sé si tú conoces muy bien Tengo que poner, un segundo Esto en los cascos Bueno, están hablando de Daos cuenta, no sé si lo estáis viendo Carlota Corredera En una serie, o sea, en la presentación De una serie de A3 Media De A3 Player, de los Javis O sea, Carlota dejándose querer Para trabajar en el grupo de Antena 3 En televisión española no hay dinero Y hay que ir como un imiago a por la lechuga No lo se trata Nimiago son estas babosas, ¿vale? Dado personalmente ¿Cuál es la primera anécdota que tienes en tu vida con ellos? Así, en físico Pues yo, no, yo Yo flipé, por ejemplo, cuando me enteré De que había sido Carlota Con la misma maldad, misma tirria Habían ido a ver a Jorge Javier Habían ido a ver a Jorge Javier Me parece que Al camerino de Está hablando de los Javis, ¿eh? De los que han hecho la serie Esta que está ahí en la presentación La primera obra La de La vida iba en serio A decirle que Vale, parece que se ha empollado la vida de los Javis Lo que hay que hacer, ¿eh? Por trabajar Se echase una mano y les financiase la llamada Bueno, imaginaos la mentirosa que es Que dice que sigue con el podcast Y el podcast lo tiene abandonado desde hace meses Entonces, en esa época todavía no eran tan conocidos, ¿no? Y de hecho, fue cuando empezaron a ser conocidos Y ahora Carlota Solo está colaborando en Radio Nacional Y poco más Está casi en el paro Es una cosa bárbara Parece fascinante, ¿no? Que tengan Bueno, pues fíjate, ¿no? Gente que tuvo el arrojo, ¿no? Ella sigue ahí hablando de los Javis Que no nos interesa Pues mira, yo creo que son muy currantes Sigue hablando de los Javis Me parece increíble lo que han hecho en la Mesías Han hecho con Yo que soy madre Me parece increíble lo que han hecho con Yo que soy madre Mira, Amador me ha mandado un audio Déjame mirar A ver Ahí tengo dos audios A ver Juanjo, ¿qué ha pasado en Mañaneros? La mañana con Lidia Con Aitra Pabajimene Y con María Uquenellaui Sé que ha pasado algo Pero todavía no me he enterado Si quieres lo miramos, ¿vale? ¿Alguien me puede decir Que ha pasado en Mañaneros? Lo miramos Lo vamos a mirar en directo, ¿vale? Algo me habéis dicho Que era indignante lo que estaba pasando Algo me han dicho Que ha sido indignante Pero me lo han dicho antes en el directo Y no lo he visto Yo he estado muy ocupado Por cosas muy importantes Y no he podido verlo Pero luego lo miramos en directo Me parece increíble Que hayan podido dirigir también a los niños Bueno, sigue aquí con esto Atentos porque va a hablar de temas muy sensibles Cuento Y la verdad es que con lío O sea, haciendo cosas que están lejos de la tele Cuento Con mi podcast Gracias Atentos Le preguntan ¿Qué haces ahora, Carlotiña? Y aquí ya miente como una bellaca Yo personalmente te echo mucho menos en la tele Bueno, pobrecito A ver, la ves delante No vas a decir No te echamos de menos nadie, ¿no? A ver, es verdad que Algunas personas sí la echan de menos Muchas gracias Pues mira, estoy ahí Como mis cositas Con sus cositas Vamos a contarlas Porque yo creo que se cuentan Con el dedo pequeñito Y la mitad, ¿eh? Mi podcast El podcast lo ha abandonado hace meses Estoy preparando un documental Un documental con su productora Que no habrá comprado nadie Y es una cosa de ella Que cuanto pueda os cuento Bueno, yo también estuve en Madrid Grabando una cosa Y cualquiera puede hacer un documental Con dinero y con ganas A ver No, Carlota Corredera De momento no estás haciendo nada A ver Y la verdad es que con lío O sea, haciendo cosas En lío, no Estás esperando a ver que te compre el documental Están lejos de la telegeneralista Lejos de la telegeneralista O sea, vete a autonómicas O a saber Pero bueno, siempre con un ojo puesto allí, ¿no? Sí, sí En plan A ver si puedo entrar De una de estas Y oye Que a lo mejor en el 2024 vuelvo Sí, sí Reza Oye, me sorprendió mucho Porque dijiste que sí que Dice el ordillón Y yo ni me acordaba de ella Muy poca gente se acordaba de ella, sí Podría saber Están, sálvese quien pueda Ve, ve, ve Ve, ve, ve Le preguntan a esta mujer Que tiene la sonrisa de profiden Con los dientes igualados Oye, ¿y por qué no has sido Sálvese quien pueda? Es como decir Eres una friki ¿Por qué no has estado Con los frikis en Netflix? Con tus compis Le ha puesto la cara En plan Lo que me quedaba a mí, ¿no? Y dijiste que no Sí Yo no soy una friki ¿No? Es lo que está diciendo ¿Por qué te resistes a la...? Se ha puesto muy nerviosa Y es en plan ¿Cómo? A ver ¿Os digo una cosa? En confianza Pues que esta cámara Me saca Todos mis poros Tengo una teoría Y creo Que Carlota Corredera Tiene mala relación Con los de la fábrica De la tele Y creo que intenté disimular Igual que la fábrica De la tele disimulaba De que se llevaba bien Con ella Y creo que Se enfadó con ellos Cuando la echaron Y no hicieron nada Bueno, vamos a ver esta fucsia Porque los fucsios existen ¿Vale? Esto de que ahora no existen Y olvidemos Vale Esto es como tener el culo lleno de mierda Y no limpiarse Los que no quieren creer Son gente que está Embarrada hasta arriba Yo lo siento Estoy muy limpio Y yo sé diferenciar La gente mala Y la gente buena Carlota Corredera Se portó muy mal Debe muchos perdones a la sociedad Y eres fucsia Lo siento Seguimos ¿Vale a volver a la tele? ¿O cómo lo estás viendo? No, la verdad es que El salvese quien pueda Está nerviosa Yo lo he dicho otras veces Yo sentí que no era ya Un proyecto para mí No, esto es mejor aquí Espera Yo es que no soy una friki Yo que la fábrica Se ha descompuesto Es como que la cara Se ha metido para adentro Si os dais cuenta Es una cosa impresionante ¿Pero y por qué? Pues porque yo llevaba Un año fuera de Sálvame ¿No? Y... Yo ya no meaba en el baño De allí Yo que pintaba Y yo creo que... Pero eres una de las mamis Sí, no A ver Eso será siempre ¿No? Y en plan ¿Cómo le digo? Que no tengo relación Ninguna con esta gente O sea O sea Yo mi vínculo con Sálvame Es que es rompible ¿No? Y así Irrompible como un boomer A ver Por favor No soportáis Saliste por la puerta de atrás A mí me han dicho Que en la vida Iba a volver a Mediaset Aunque estuviese gobernando Basile Por favor Cuánta mentira De verdad Es que este Madre mía Madre mía Y luego preguntas ¿Por qué estoy en la calle? Porque mientes Que más que hablas Y eres muy falsa Lo siento Pero es que se nota A ver Que sigues todavía Vistiendo de púrpura Bueno de morada De eso De verdad Pobre color Incuestionable Y es inquebrantable Pero es verdad que En este caso Este proyecto O sea yo Uy que se ha puesto Muy nerviosa Empieza a ir por Por 25 palabras La P La A La C Está jugando cifras y letras Ahora mismo Sentía que ya no era mi sitio ¿No? Y como espectadora Bueno Esto me recuerda Raquel busca su sitio Esa canción de Wow Raquel Pues me ha fascinado Y además imagínate Para mí Valdeperas Es como mi familia Está temblando Está temblando Valdeperas Es su familia Vaya familia Y he estado muy pendiente De todo Y estoy deseando Que les digan Que renuevan Uh Uh lo que ha dicho Uh Está pendiente A ver si renuevan Pero se han renovado Es que Madre mía Primer punto Esto es lo que yo decía Los nuevos capítulos Que se van a estrenar En Netflix No es ninguna nueva temporada Es la primera Partida en dos Que por cierto Van a estafar a Mediaset Porque ya no van a pertenecer A Mediaset Y se ha hecho Con dinero de Mediaset Yo lo dejo ahí Es una estafa Pero bueno Y segundo Netflix no ha renovado Por más capítulos De los que ya estaban grabados Por lo tanto No ha sido un éxito ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? ¿Qué hora es? Sony y tal Voy a contaros una bomba De relojería Voy a llamarlo Bomba Suprema Atentos ¿Cuántos likes llevamos chicos? A las 22.45 Bomba Suprema De Monsters Vamos a desmontar más Las mentiras de esta gente Es que me Se me hincha la vena A lo patiño Y me calentáis los huevos un poco ¿Vale? Tantas mentiras Tantas tonterías Dios Es que menos mal Que esta gente ya no está Porque es que solo viven De decir que somos los más Somos los más importantes Que no Que no Estáis en la calle No tenéis tanto éxito No has tenido tanto éxito Y el público no está tanto ahí Hombre No está Bomba Suprema A las 22.45 Seguimos Para ver dónde A ver qué líos les meten Es un posible Dice Sandreta Queridos tengo que salir ¿Qué ha pasado? Sandra Bueno Cuida a tu madre Un beso muy grande Voy Juanjo Que me he despistado Tranquilo Tranquila Directo en Netflix De Sálvese Quien Pueda Likes para arriba Que no he dicho nada De pedir likes en todo el día Por favor De mi vida Que antes estábamos Ayulando con Antonio Os habéis despistado fijo A ver atentos Atentos ¿Qué líos les meten? No han renovado ¿Es un posible directo en Netflix? De Sálvese Quien Pueda ¿Harías un directo en Netflix? No lo sé María me dijo que ella Lo veía a tope A ver María María es una campeona 1300 Muy mal Hay que darle calor Por favor Que estamos en Navidad A mí me encantaría Me encantaría No sé No sé exactamente Si ese es el plan Pero lo que quiero Es seguir viéndoles Mucho tiempo a todos Qué pena Hablan de la reina Leticia Pero qué triste Tienes que decir eso Cuando no lo sientes Carlota Algo te pasa ahí Se te nota Se te nota en la mirada Y en los labios En caso de un hipotético futuro De un renacimiento De Sálvame Cerrarías la puerta Madre mía Ni que fuera ahí Michelangelo O no O a lo mejor En un renacimiento Un nuevo formato Yo creo Sí Vamos a hacer el garaje Por la puerta de atrás Yo creo que Sálvame ya Sálvame como tal El Sálvame que nació en 2009 Atentos que sale el parto aquí Yo creo que ese Sálvame ya no está Madre mía Sálvame ya no está Olvidaros de Sálvame Que ya no existe Que lo dice Carlota Madre 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 Si ese es su nombre Juan José Menéndez ¿Qué ha pasado en carna? ¿Por qué me mencionas? ¿Para bien o para mal? Madre mía Hay mucho rechazo a Carlota A ver En 15 minutos Bomba Suprema de Mostores ¿Vale? Ni está ni va a estar Yo lo creo Yo creo que la se ha reinventado Que hay otra Hay otra nueva vía Hay otro nuevo soporte Madre mía Dice Benelordi Para lo que hemos quedado Está hablando fatal de Mediaset Madre los ojos Que tanto Miente tanto Es que por favor Miente tanto Que ya no sabe dónde mirar O sea Miente tanto Que ya no sabe dónde mirar Miente tanto Esta es la persona que Cuando tú mientes Mieres al cielo Pero es que Joder Qué difícil Es tener una persona Enfrente Y mi hijo Y nada Es que ni queriendo O sea Madre mía De mi vida Madre mía Pero este ojo Lo tiene más para dentro Que el otro Madre mía Es complicado Esto Es complicado Amador me está mandando Un audio ahora mismo A ver A jugar A jugar Muchas gracias Por la suscripción Vamos a por los 561 mil Luego vamos a mirar Lo que ha pasado en Mañanero Es que ha pasado algo muy grave Que Amador me lo está diciendo Y vamos a verlo Seguimos Seguimos Pero yo creo que el Sálvame como tal Ha cerrado la puerta Y además tampoco Madre mía En plan Iros a la mierda Los de Sálvame Yo creo que no hay que vivirlo como un drama Yo creo que hay que vivirlo como Con orgullo En plan Yo estoy jodido Vosotros jodéis más A mí me echaron Y a mí me tuvo pena por mí No Yo creo que hay que vivirlo con orgullo Que tuvo su tiempo Que hemos tenido muchísimos años Para disfrutar Que hemos tenido Madre mía Juanjo Como lo has pillado Madre mía 14 años de historia Se revían sus ojos Y yo creo que Es que Empezó tranquila Sorriendo Y está tragando Los dientes de leche Que hay veces Que las cosas Hay que pasar página Y no removerlas Madre mía Pobre Está perdiendo kilos En la entrevista Se acaba mejor No con A ver El final A mí Evidentemente Yo lo he dicho Me parece Me parece que fue Muy poco elegante ¿No? Y intentar decir algo Que no pienses Es muy complicado Y muy injusto Respecto a los trabajadores Y a los colaboradores Pero Pau Borreal Una vez que el final No fue el merecido Pau Borreal Más allá de las formas Yo hablo de lo que significa Acabar Lo que significa poner final A ese programa Acabar Dícese del fin Sientes Telecinco ahora como un No sé Como enemigo Podría Está apretando tal Ay madre Como lo has parado ahora mismo Madre mía Sientes Telecinco ahora como un No sé Como enemigo Podría decir Yo creo que Dentro tiene un No sé si se recuerda Notorious A ese episodio De padre de familia Cuando estaba un turista Hablando de Alemania De la vida De la historia de Alemania Y dice No sabemos que ha pasado Porque entre 1930 y 1960 No hay nada De la historia de Alemania Y el tío No ha pasado nada No ha pasado nada Algo así Esto es lo que pasa aquí En plan Oye Telecinco ¿Qué? Y se queda así la pobre Como si hubiese tenido un Retorcijón Como si Como si le hubiese saltado La malla del estómago O estará recordando La silla cuando se rompió No sé Un poco Una amalgama de recuerdos Ay madre mía Madre mía En absoluto Para nada O sea No puedo sentir como enemigo La que asigo Porque Porque No me dejes en el paro Yo controlo Madre mía Los rayos láser Está diciendo Por favor No me dejes mal Madre mía Juanjiño El apartado de correos Es que No he mirado la Ay madre mía ¿Cuál es el apartado de correos? Es que no sé Donde tengo las cartas ¿Dónde las tengo? A ver A ver Espera 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 Aquí no están A ver A ver ¿Dónde están las cartas? Las cartas ¿Dónde tengo las cartas? A ver Aquí Aquí A ver Cartas Avenida de Cervantes 11 Sucursal 3 Apartado 3025 33402 Aviles Asturias Espera Lo voy a poner aquí Seguimos ahora ¿Vale? Puedes enviarme un correo A Juan José Menéndez Juanjo O Juan José Menéndez Rodríguez Avenida Cervantes 11 Sucursal 3 Apartado 3025 33402 Aviles Asturias Atrévete a mandarme una carta A ver Seguimos Seguimos Que después Madre mía Madre mía Están tan acostumbrados a mentir Que la cara es todo un poema Es que antes podían mentir Y era un poco como el peña fiel Había gente que les hacía caso Y creaban historia Ahora solo pueden Crear surcos de mierda En el váter En su váter Y ella Ni siquiera en media sed ¿No? Y quieras o no Tener que limpiar tu propia mierda Con el cepillo Es un poco triste Porque antes Cuando te la limpiaban Eras más importante Pero ya esas épocas pasaron Carlota Está enfadadísima Está con sus rayos láser En plan No me dejes mal Con media sed Que vivo Dependo De que me vuelvan A contratar ¿No? A ver Nada O sea No puedo sentir como enemigo La casilla Lo digo porque Porque de parte de ellos Se puede hasta como oler Que hay determinadas personas Bueno Oler Se ha dicho claramente Que los Madre que tensión Oye el reportero lo está haciendo muy bien Hay que decirlo así Es el mismo que preguntó a la patina Y se nota Los colaboradores de Salma Están vetados en sus programas Y no sé yo Te quieren mandar algo importante Si no no a este paso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Personalmente Te hablo ya Ya no periodista Sino como espectador Y como fan De que Tengo la sensación De que a los colaboradores Los que habéis estado ahí Os tienen vetados Os tratan Madre mía Bueno es que No quieren saber nada de ti Carlota Acéptalo Como A lo lejos Yo mira Yo sé lo que pasa Que Lleva un anillo Que Espera un segundo ¿Qué? Lleva un anillo Que se le ha caído la piedra Sí Mal día para Carlota Corredera Que se le ha caído el pedrolo De la joya Solo le quedan los alambres O sea Si quiere pegar un puño Se lo clava a alguien Pero que Le falta la piedra Que tendría que estar aquí Solo tiene los tres alambres Mira Yo sé lo que pasa Que yo te puedo decir Que tengo la La conciencia súper Ah no no Existe Existe Lo que pasa es que es transparente Debe ser bueno Debe ser bueno Tranquila Estoy súper orgullosa Del trabajo que yo he realizado Likes para arriba señores Vamos a petar YouTube Por favor Likes para arriba Suscribirse Si estéis suscritos Haceros miembros Que es importante Y también Regalar miembros Como gesto de De cariño Le pica Le pica El fafarique Yo no me siento Ni que son mis enemigos Ni que yo soy suena Ah ya me encanta Porque no estáis viendo Pero hay alguien Con faralikes Que se está acercando ahí Con Briantina Con Briggi Briggi Me parecería muy fuerte eso Después de haber estado 18 años Quedan 7 minutos Para la bomba Likes para arriba Por favor Bueno Pero Tendrá que hacerse No mirar Los que han tomado Las decisiones Los malos son los demás Ya no mira Para el chaval Ya mira Para el horizonte Caroline Vete hacia la luz Tranquila Es que con eso Se vive muy bien Ya para terminar Eh Tú Mucha gente dice Es en plan Eh No te voy a Joder más Vamos a terminar Y así Porque me estoy Cagando Eso sí Sigue Con los ojos Metralleta El documental El documental de Rocío Carrasco Fue como el final Esto ya es la Esto es la repanocha Esto ya es Ambrosía pura Etapa de Salvame O que acabó con Salvame Opinas lo mismo Esto es la cara Que se le queda Rocío Carrasco Acabo con Salvame Y aquí Ya aparece un Warhol Aquí Esto es para hacer Un retrato Ponerlo Es que me da ganas De hacer un collage Ponerlo en un cuadro En un muro De un museo Y esto es La mujer derrotada ¿No? No evidentemente No Simplemente cagamos Y limpiamos Perdón por hablar Mucho de hoy Pero es que Lo de esta gente Es brutal Lo de esta gente Es brutal Creo que eso es Una fake news Una fake news No Fake news Eres tú sola Tú mira que entrevistas Dado en 7 minutos Tú mira que entrevistas Dado en 7 minutos Que ni siquiera Miras al chaval Cuando tú dices Que el Que el Un programa Es que está pensándose Las cosas Es la pobre Es que no puede Tanto te cuesta Mirar a los ojos Que fue el programa Más visto En el año 2021 Que fue el Falso Espérate Espérate Falso Ya que estamos aquí El programa Más visto Que lo tengo Rituteado De Mediaset España No fue ese año No fue ese año No fue ese año Rocío Carrasco Fue El fútbol El fútbol Eurocopa La copa del rey Eurocopa La copa del rey Las campanas de fin de año Los juegos olímpicos La UEFA Champions League La clasificación del mundial La copa del rey La isla de las tentaciones Express Tu cara me suena La copa del rey Rocío contaba la verdad Para seguir viva Es el puesto 14 Y encima con un triste 17% Y 2 millones Y es un previo Es un previo encima O sea Solo hubo un día Que estuvisteis en el 14 Y luego para volver Quitando la media De los informativos De pasapalabras Del cine De los hormigueros De los previdentes Vuelve Rocío Contar la verdad Que no sé si será El mismo día Día 9 Día 12 Y estos días Fue cuando Sacasteis los informes Médicos De Rocío Flores Y de David Flores Fue lo más visto Del documental Vergüenza me daría Para conseguir un 14 Y un 19 Vender la vida De dos críos Vergüenza me daría Carlota Y no No fue No fue El programa más visto De Telecinco ese año Ni fue el programa más visto De las televisiones Hay 14 Bueno 13 programas Primero 13 programas Primero Pon audio De Cristina Cascales Pero ahora estamos Con Carlota Corredera Chicos Cuando volamos Cuando terminemos esto ¿Vale? Claves del caso Organ Que no Que no Es que Es que De verdad Esto es como La pilar ahí De Sálvame No dicen una verdad No dicen una verdad Es que Esto es como Cuando hacíamos Lo del documental Que las desmontamos En directo No dicen una verdad Quedan 4 minutos Para la bomba Suprema de Móstoles Documental de Rocío Decir que eso es lo que acabo Con Mediaseto Con Sálvame ¿Cómo voy a reconocer eso? ¿Cómo voy a reconocer eso? Porque no encuentro trabajo En la vida después O sea Chaval Vete para tu casa No me jodas la vida En el porvenir Está diciendo ¿No? Bueno Yo creo que habrá que analizar Las decisiones Que se tomaron Ese mismo año Ahí es que No tengo nada que ver Ni eso de enfrentar al público Ni Ni calumniarlo Ni insultarlo Vamos Llamándole de todo Y que Bueno pues Yo creo que No se puede hacer Un análisis tan Interesado ¿No? ¿Qué ha pasado? A ver La tengo en el chat Luego os lo pongo ¿Vale? Que no quiero cortarte más Tan Partidista Tres minutos Tres minutos Para la bomba Suprema de Móstoles De que lo que no te gusta Es a lo que le eches la culpa ¿No? Yo creo que hay muchos Más análisis que hacer Que no es eso Que es que Si insultasteis a la gente Dijisteis que O sea Si lo de Rocío era verdad Habías engañado al público Durante años con Antonio David Y si al final Rocío Era mentira Engañasteis al público Con lo de Rocío Fue tan claro como eso Engañasteis al público Los tomasteis como tontos Desde luego Me gustaría que la gente No se le olvide nunca Que el programa Y luego Los insultos constantes A Olga Moreno Y a Rocío Flores De tu boca De eso respondes tú El programa más visto del 2021 fue Falso Volvemos a repetir El programa más visto del 2021 Ni en televisión Ni En Telecinco Fue Rocío Contar la Verdad Está en el puesto 14 Y de Telecinco Hay que restar Cinco Seis Siete Ocho Ocho programas primero Y el programa más visto fue La Isla de las Tentaciones La Isla de las Tentaciones Que es la realidad Lo siento chica Que se va a hacer Que se va a hacer Seguimos La serie de Rocío La serie Y el plató de Rocío Madre mía Y esta Lo dice en una presentación De una serie de A3 Media Buscando trabajo Con un Bote de estos De la tonta del bote Muchos éxitos Y que ojalá Te vayamos prontito Seguro que sí De aquí A mañana Bote de los